¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez vamos a quemar a mi cíclope. Voy a esperar a que no pase que se empiecen a quemar todo esto. Sí, espero que empecemos. Espero que no pase nada más fuerte. Parece que no sé qué me acuerdo que haríamos. ¡Ah! ¿Vieron? Ya no tiene cabeza. A ver. Tengo que ver todo el cuerpo. ¡Wow! Nada hemos quedado. Esta cosita. A ver qué pasará en este momento. ¡Nada! Nada más. ¡Explotó! ¡Nada! Ahora... Vamos a explotar todo esto del dinamita. Así que ya nos puede poner más. Creo que es todo. Todavía hay mucho más. ¡Explotó! ¡Podestionar! ¡Uy! ¡Alto! ¡Oh! ¡Film! Creo que ya no se puede. se pone más hasta donde llegará esto creo que ya es demasiado no, entonces nada es de emoción nada, nada, nada más y más aquí ya no se queda más vamos a llegar tranquilos o más, ok no sabía que se posía más de efecto porque nosotros casi no se podía pero aquí sí lo dejaremos ya llegué al cielo ahora dos ocho calientes vamos a ver que tal explota wow 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 está bien amigos wow eso sí fue una explosión bueno amigos no quedó nada no pasó nada bueno amigos fue todo por ahí espero que les haya gustado el video si les gustó ya saben denle like no olviden suscribirse y dejar en la caja de comentarios de qué videos quieren que más haga pero por último puedo explotar algo muy lejano hasta por acá mucho más mucho más mucho más más para allá más para allá más para allá y basta ya y ahora y ahora vamos para allá bueno eso es muy exagerado ay bueno no wow ok podré alejarme de tu mamá cuando me quiera pegar amigos y hasta ya se pudo no es mucho bueno por fin ya me despido con esta adiós amigos no es mucho más